Dentro de las visitas programadas por parte de la administración local en cabeza del alcalde y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, se llegó hasta el sector Juan Pablo II, comuna 10 de la ciudad. Líderes y comunidad expresaron las principales necesidades buscando soluciones por parte de la administración. El mal estado de las vías y el riesgo por falta de algunos muros de contención y un escenario deportivo y salón comunal son las prioridades. Varios compromisos se lograron entablar. Los compromisos que quedan ya en conclusión son, primero, polideportivo, segundo, placarilla con infraestructura, tercero, zona biosaludable con empapasto, cuarto, adecuación zona verde con Secretaría de Gestión Ambiental, sexto, rondas de la policía constantes en nuestro barrio. Secretaría de Gobierno. Octavo, el estudio de la situación de las viviendas de la manzana acá del muro con infraestructura y gestión del riesgo. Y volverle a recomendar que no sea solo el estudio de gestión del riesgo, sino que se haga intervención en ese muro. La comunidad quedó a la expectativa del cumplimiento de estos compromisos por parte de la administración local y con ello la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!